Si Bajo el tenido, se fue arruñando de todos mis sentimientos, poco a poco se me acabó la voluntad y la fui queriendo, poco a poco se convirtió en la compañera de mis sueños Sin darme puertas y advención, en la raíz de mi corazón, me suyo hasta lo más alto de este mundo, me he vuelto a ser el mismo de antes, desde que llegó su amor, soy feliz Por ella, solo por ella, que en un instante alejo a mi soledad, se fue mi nube gris y apareció mi estrella Por ella, solo por ella, por ella, por ella, solo por ella, que me cambió la vida de este que conmigo te veo Por ella, solo por ella, que en un instante alejo a mi soledad, se fue mi nube gris y apareció mi estrella Sin darme puertas y advención, en la raíz de mi corazón, me he vuelto a ser el mismo de antes, desde que llegó su amor, soy feliz Soy feliz, soy feliz, soy feliz, por ella, solo por ella, que en un instante alejo a mi soledad, se fue mi nube gris y apareció mi estrella, solo por ella, por ella, por ella, por ella, solo por ella Y me he cuando cremie, por ella, que en un instante alejo a mi soledad, se fue mi hijallapo, que en un instante alejo a mi soledad, se fue mi nube gris объ viviendo, siempre por ella, nube gris y apareció mi estrella, que en un instante alejo a mi soledad, se fue mi triste alejo a mi soledad, se fue mi nube gris y luego segunda primera y y y y y y y y y